La astronauta que pisa la luna, la científica que halla la vacuna, un ingenioso inventor, la mejor cantante de rock, un gran poeta, la más completa de las atletas, pintor vanguardista, una futbolista. ¿Te gusta Carabin Bombang? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de internet. Todas las cosas, bienes de vida rebosan, los objetos cotidianos, ahora son héroes y villanos. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Cabo City. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Cabo City. Con nuestros vehículos y nuestros robots, siempre estamos preparados para entrar en acción. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Cabo City. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Cabo City. Tienen superpoderes, tiene superpoderes, son superpoderes, son reloces y muy fuertes. Somos superpoderes, somos superpoderes, son reloces y muy fuertes. En Cabo City. Son superpoderes, somos superpoderes, son reloces y muy fuertes. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Cabo City. Y aún así Gracias por ver el video.